Música Estimados amigos del Centro Poblado San Francisco Les habla el profesor Jackson Carvajal Saavedra Candidato a la Consejería Regional por la Provincia de Rioja Con el Movimiento Político Regional Nueva Amazonía Cuyo símbolo es el arbolito En esta oportunidad Participando en estas elecciones regionales Justamente en esta fiesta democrática Voy a estar cerca a sus problemas Voy a ser esa persona que va a llevar Esas necesidades de la mano con sus autoridades Para que gestionen proyectos relacionados en salud Proyectos relacionados en el sector agrario Proyectos relacionados en el tema educativo Que mucha falta nos hace Buscaremos ese camino ideal Para que su proyecto se haga realidad Desde el gobierno regional Haremos que el gobierno regional Escuche Escuche que ustedes también son ciudadanos San Martínez Son ciudadanos que realmente necesitan ser apoyados Y sean escuchados A través de las gestiones Y voy a ser esa persona que voy a trabajar de la mano Con los dirigentes Con los representantes de las comunidades sociales Con aquellas personas que realmente buscan bienestar de su comunidad En mi calidad de consejero regional Les ofrezco gestionar proyectos relacionados a la mejora de su escenario deportivo Que es el estadio de San Francisco Mejorar las condiciones para que desarrollen actividades deportivas En las losas que tienen ustedes acá Proveer de techos Para evitar Que los niños sean afectados por este tema Los problemas ambientales Les ofrezco también Gestionar proyectos relacionados a la mejora de su trochas carosables Y eso no lo va a hacer solo Lo va a hacer con el apoyo incondicional de cada uno de ustedes De sus autoridades Voy a estar cerca a ellos para que ustedes sean escuchados Y San Francisco es un lugar muy bonito para vivir San Francisco se merece lo mejor Por eso este 2 de octubre Marquen los dos arbolitos Uno para consejería regional Y otra para apoyar a nuestro amigo Al ingeniero Job Por un San Martín para todos Este 2 de octubre Marquen los arbolitos De Nueva Amazonía Jackson Carvajal Consejero regional por Rioja